Relación Este gran monumento está inspirado en una imagen de ese histórico cierre de campaña realizado el 4 de octubre del año 2012 un chávez que acompaña eternamente al pueblo venezolano escuchaban ustedes de parte del diputado Víctor Clark le abre los brazos a las cientos de delegaciones que nos visitan el día de hoy recordemos que este gran monumento fue diseñado por un artista merideño con una altura de más de 13 metros de alto revestida en bronce que hoy tiene un velo del tricolor nacional en este momento en compañía de los representantes del buro político del Partido Socialista Unido de Venezuela saluda a Chávez al pueblo margariteño ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! a los pueblos no alineados ¡Chávez vive! saluda el día de hoy esta hermosa exclusura bañada de bronce que recuerda ese cierre de campaña donde el presidente Hugo Chávez se bañó de una sagrada lluvia esta tarde caraqueña una imagen que ha trascendido por el mundo entero hoy recibe honores ¡Venga pueblo, venga pueblo! ¡Venid, venid! ¡Venid con armas! ¡Venid sin violación! ¡Es hora de defender la patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡La patria! ¡Venid! 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 Gracias por ver el video.